Recibimos visitas esta mañana de los alumnos de segundo año, acompañados por dos alumnos de quinto año, para, bueno, reforzar allí la custodia de los chicos, también por parte de los profesores, pero bueno, los chicos estuvieron recorriendo el diario Democracia y también aquí en Telejunín, son de la Escuela Agraria Salesiana Concepción Gutiérrez de Unzue, de la zona rural de Ferré. Los chicos curioseando, preguntando también cómo se trabaja en el canal, así estoy yo explicándoles más o menos, porque no soy experto en ese tema, pero más o menos cómo funcionaba el tema, cómo sale al aire el canal, cómo sale al aire también el noticiero. Son de segundo año, reitero, acompañados por dos alumnos de quinto y por los profesores. Estuvieron acompañados también por la directora, creo, de la escuela. Así que la semana que viene prometieron una nueva visita, otro grupo de la Escuela de Ferré. Así que si los ven por la calle, son ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!